Música Vamos un poco a la historia del grupo que empezó a funcionar como tal a partir del año 2005 es un grupo formado por historiadores pero también en la actualidad pero también por sociólogos, polisólogos y que permanentemente se enriquece con, no demasiado, pero sí con la llegada de alumnos que salen de las cátedras de Historia Política o de Historia Argentina y que funcionan en el grupo de investigación este grupo fue pensado inicialmente como un programa para el tratamiento de diferentes actores el grupo se llama Actores y Poder en la Argentina del siglo XX y comenzamos con diferentes investigaciones que se centran en distintos actores actores políticos, iglesia, partidos, iglesia, prensa, juventudes, intelectuales fuerzas armadas fuerzas armadas, sindicatos y la atención en los diferentes actores va cambiando estos tres que han quedado en este momento que están en la actualidad en estudio son de tres tipos, partidos, iglesia y prensa conforman el grupo bueno, yo lo dirijo, Mariano Favres es el condirector también lo conforman Cintia Rodrigo, Mariano Pozzoni, Micael Estuditurralde Constanza Castro, Fernando Suales, Gabriela Gilintisi y Santiago Casamitiana se ha incorporado un investigador externo de la Universidad de Salamanca con la que firmamos un convenio el año pasado que es Joaquín Badesa Velda y también recientemente tenemos como investigador a un integrante alemán que viene a radicarse en la Argentina que se llama Sebastián Patini que va a trabajar con Mariano Favres en cuestiones de iglesia pero bueno, Micaela va a explicar un poco el contenido del proyecto actual Bueno, mi nombre es Micael Estudralde estamos iniciando, este proyecto se inicia justamente en este 2020 el proyecto se titula antes y después actudes políticos sociales atravesados por la última dictadura cívico-militar en una periodización que es claramente amplia y que en realidad no responde al avance que hacemos específicamente sobre cada uno de los actores y lo que se propone el proyecto es una continuidad de proyectos previos hace varios años que el grupo se viene preguntando respecto de cuáles fueron las dinámicas específicas y de conjunto de un grupo de actores que son los partidos de Marcela partidos políticos, dirigencias políticas específicamente en este caso los partidos mayoritarios pero también nos hemos preguntado respecto de las terceras fuerzas políticas fuerzas armadas, iglesia católica muy destacadamente ahí el trabajo de Mariano Favres juventudes políticas que ha sido abordado por Mariana Pozzoni hemos trabajado también con prensa masiva que ha sido mi objeto de estudio en estos últimos años y este proyecto se plantea, decíamos, como una continuidad respecto de proyectos anteriores en los cuales teníamos como objetivo dilucidar las dinámicas como decía, tanto individuales como de colectivo de ese conjunto de actores en algunos de los momentos centrales de lo que llamamos la historia argentina reciente en un proyecto previo habíamos trabajado sobre los procesos de asincronías de la democratización de esos actores pensando la categoría de transición a la democracia y en este proyecto en particular nos interesa pensar la última dictadura militar y fundamentalmente problematizar una afirmación que es ya casi de sentido común que es aquella que marca a la última dictadura militar como un par de aguas en la historia argentina del siglo XX la idea entonces es justamente comprender las transformaciones y las continuidades de un grupo de actores políticos sociales antes, durante y después de la última dictadura militar argentina justamente intentando problematizar esta cuestión del 24 de marzo como un corte abrupto en ese sentido y uno de los objetivos centrales entonces de este proyecto tiene que ver con discutir las periodizaciones existentes para analizar las rupturas y las continuidades operadas en la organización las prácticas los discursos de los diferentes actores políticos sociales justamente considerando los ritmos esta idea que pervive del proyecto anterior de la idea de las asincronías y las improntas de estos actores específicos en ese sentido como Marcela comentaba el grupo ha tenido una producción bastante importante en los últimos años no solo respecto de los desarrollos de las investigaciones individuales de cada uno de los miembros del grupo las publicaciones de las tesis doctorales convertidas en libro de algunos de los miembros que fueron formados en los últimos años sino también y las que dirige la propia Marcela sino también algunas publicaciones colectivas que nos aunaron justamente en pensar algunas de las dinámicas de estos actores en su conjunto lo posible nosotros acá están algunos de los proyectos que se llevaron a cabo y quisiera destacar que desde el punto de vista de la transferencia hacia la educación le asignamos muchísima importancia aquí existe un libro que es sobre la historia argentina reciente que se llama Propuestas para el aula que compilaron Micaela y Mariana Pozzoni y que justamente lleva al docente que con dificultad ha atravesado ha pasado por las aulas a veces de la universidad sin que en sus propios planes de estudio estuviera incluida la historia reciente les acercamos una serie de propuestas que ha tenido muy buena repercusión en la venda creo que es una edición que se agotó en la universidad así que bueno seguimos haciendo este tipo de trabajo son continuidad también de algunos PICT y de PICT que hemos tenido y bueno y seguimos con ello nada más ¡Gracias!